hoy vamos a hablar de intentar evitar correr sentado es una de las cosas que conforme vamos cumpliendo años con la edad pues nos vamos vamos apelmazando aquí no es como que vamos aquí aquí hay varias que hay varias posibilidades ahí en función de los casos hay gente que va cuando cuando veis a las personas corriendo o bien van aquí o van a un lado lo que se llama una pelvis drop es decir es como que la pelvis cae hacia un lado o cae hacia un lado o cae en las dos y van aquí sentados bueno en cada uno de los casos que lógicamente el trabajo es diferente pero es muy importante que el sistema muscular no responda para intentar correr erguidos correr arriba y correr altos ya no solo por la eficiencia de carrera sino sobre todo por ese equilibrio de fuerzas que va a evitar que determinada zona muscular se se sobrecargue entonces muchas veces incluso hasta en zonas que aparentemente son distales de la cadera como puede ser gemelos sóleos tendones isquios y por supuesto glúteo y una cosa es lo que es el punto de dolor y otra cosa es el origen del dolor y en muchas ocasiones el origen del dolor está aquí arriba ya no sólo a nivel lumbar y a nivel de columna sino también a nivel dorsal y a nivel de hombro entonces vamos a diferenciar los casos aunque no son los únicos es decir la persona que va aquí o corre aquí sentado o va en muchas ocasiones el que va aquí de lado se suele decir que tiene pues una pierna más más corta que la otra claro una cosa es aquí también hay que diferenciar una cosa es el tema articular y otra cosa es el tema muscular si si la persona va aquí y la pelvis va a caída lo que es un pelvis drop claro no tenemos que confundir lo que es la cadera baja la cadera caída con un acortamiento o que tengas una pierna más corta que la otra o una pelvis más más corta que la obra no 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 es un tema ya de que tengas una pierna más larga que la otra sino que en la mayoría de los casos en la mayoría la gran mayoría de las cosas de los casos hay un desequilibrio muscular que hace que vayamos aquí o que vayamos aquí y evita el ir aquí altos entonces normalmente el caso que va aquí que va a un lado y lo habréis visto mucho si os fijáis lo habéis visto el que va aquí corriendo y va a un lado a la de agua claro eso tiene unos unos desequilibrios musculares tremendos imaginar un coche en donde no el equilibrio de las ruedas no no está bien realizado pues que ocurre pues que ese coche va a sobrecargar más unas zonas que la otra que otras y como consecuencia de ese desequilibrio pues va a haber un desgaste mayor de unos de unos neumáticos antes que otros unos desgastes mayores de a nivel de de amortiguación etcétera no es decir el coche no va a ir equilibrado y una rueda va a durar menos de lo que debe durar durar porque porque hay un desequilibrio de fuerzas en el cuerpo ocurre lo mismo y ese desequilibrio se manifiesta o bien en dolor a corto plazo o a largo plazo a un desgaste a nivel articular y es donde vienen los problemas de cadera y de pelvis a nivel ya más articular incluso óseo a largo plazo y tener en cuenta que cada vez que corremos ese estrés lo aceleramos lo potenciamos entonces es muy importante el equilibrio bien entonces a lo que íbamos la persona que va aquí que va a la leada lo que es un pelvis drop claro aquí puede ocurrir que normalmente las zonas de molestia que va aquí normalmente la zona de molestia es en esta zona por la zona lumbar toda la zona glútea toda la zona glúteo profundo lo que el más llamado piramidal no toda esa zona pero en la gran mayoría de los casos el problema no viene de este lado sino que viene de este otro es decir que la musculatura que está aquí no es capaz de contraer y como no contrae qué pasa va aquí en lugar de contraer y permitir este equilibrio entonces en muchos casos las molestias vienen de aquí cuando el desequilibrio o la disfunción muscular viene originada en el lado contrario lo que hay que trabajar es el lado contrario para dar un equilibrio y esto el ir aquí muchas veces las molestias no se reflejan como hemos dicho antes aquí arriba sino que se reflejan abajo en muchos casos a nivel de gemelos a nivel de solios a nivel de tendones e incluso a nivel de fascitis plantar en la gran mayoría de los casos el problema viene aquí arriba como solucionamos eso bueno pues primero hay que ver si realmente lo hallamos aquí el tema está en potencia de esto no hay que hay que evaluar hay que hay que analizar hay que hay que determinar hay que realmente hay que hacer un balón analítico para ver si realmente el problema viene la disfunción viene de este lado para trabajar sobre la contracción de donde pues fundamentalmente del cuadrado lumbar incluso también del dorsal ancho de este lado para que eso permita el que equilibre el equilibrio en el cuerpo hay un equilibrio de fuerzas y vayamos aquí en lugar de ir ahí la deados puede ocurrir también que la disfunción ya no no venga de este lado y venga de este otro por un desequilibrio a nivel de flexores de columna o extensores de columna o puede ocurrir también que el desequilibrio venga dado por a nivel del glúteo del glúteo mayor y que vayamos caídos porque no hay una extensión de cadera entonces vamos aquí todo esto va ahí va contraído va acortado pero por no no por esto sino porque el problema viene a nivel de glúteo a nivel de extensión de cadera entonces no hay realmente una única respuesta a esta molestia o a esta disfunción que incluso la molestia no sólo se refleja aquí sino que se refleja en otros lados con lo cual todo eso hace que el proceso sea todavía más complejo lo que sí está claro es que esto hay que evaluar y hay que analizarlo para dar una solución porque si no con el paso del tiempo esto se va agravando más y ya la molestia ya no es sólo a nivel con el tiempo ya no va a ser sólo a nivel muscular sino que va a ir más a nivel de articulación a nivel cartílago a nivel incluso óseo con el tiempo y si encima lo estresamos con la carrera pues todavía más entonces a eso hay que hay que dar una solución pasos primero analizar primero evaluar en dónde está la disfunción y una vez que se evalúa hacer determinado trabajo de fuerza para equilibrar esas esas fuerzas en muchos casos esto se confunde con bueno pues hay que trabajar el core hay que trabajar el core porque trabajando el core bueno pues todo esto va a estar fuerte y nos va a permitir aquí un equilibrio claro pero que es el core hay tanta cantidad de tanta musculatura en esta zona y ya no sólo a nivel de flexores laterales también flexores de columna extensores de columna rotadores de columna rotadores con flexión rotadores con extensión de un lado es unilateral es bilateral hay tanta musculatura que analizar que evaluar y que trabajar que no nos vale con un simple ejercicio de core porque porque la musculatura van diferentes las fibras contraen el músculo contraen la dirección de las fibras siempre pongo el mismo ejemplo es decir si yo quiero contraer bíceps y la dirección de las fibras del bíceps viene en esta dirección tendré que trabajar el bíceps en lo que es el flexor de codo y en supinación del antebrazo que es su biomecánica muscular no puedo trabajar el bíceps de cualquier manera porque si yo lo trabajo aquí aquí ya trabajo una musculatura aquí ya mi bíceps no contrae simplemente fíjate simplemente haciendo aquí la supinación el bíceps ya contrae de otra manera entonces el músculo hay que trabajarlo no de cualquier manera ni en cualquier posición sino en la dirección de las fibras y luego hay que evaluar qué músculo trabajo porque si yo quiero trabajar el flexor de codo es posible que hay otros músculos flexores de codo que no son solo el bíceps brachial y hay la necesidad de trabajar otros otros flexores y en función de como yo coloque el antebrazo o incluso el hombro voy a trabajar el bíceps o los flexores de codo de una manera o de otra aquí ocurre lo mismo no simplemente consiste en ponerse aquí sobre un bolso y trabajar por él no no es eso es uno sistema si no simplemente consiste en trabajar en una plancha en isométrico y ahora como ya está contrayendo esto ya está trabajando no el músculo tiene que contraer en la dirección de las fibras y una vez que contrae la dirección de las fibras entonces se trabaja e identificar qué músculo tenemos que trabajar porque no es lo mismo trabajar un cuadrado lumbar que trabajar un oblicuo externo que trabajar un oblicuo interno o que trabajar unos extensores de columna lumbar o trabajar un dorso al ancho o trabajar de un lado o trabajar de otro entonces el tema es mucho más complejo de simplemente trabajar pero insisto lo que sí está claro es que sí o sí esto lo tenemos que trabajar yo os voy a poner abajo en la descripción del vídeo algunos ejercicios que os pueden ayudar primero a identificar a evaluar en dónde está el problema y a partir de ahí realizar voy a ponernos a un trabajo de de oblicos abdominales voy a poner algún trabajo de dos al ancho voy a poner algún trabajo e incluso de glúteo para que incluso de glúteo medio glúteo mayor en 342 entre 24 ejercicios para que veáis un poco de dónde puede poder venir el problema y a partir de ahí ir trabajando si se puede identificar conforme vayáis trabajando la mejor manera de identificarlo en el ejercicio es e intentar ver si al colocar o simplemente en la colocación para realizar el ejercicio es una posición cómoda o esforzada si esforzada ya os está diciendo que esa musculatura que al cuerpo le cuesta colocarse en ese en esa posición con lo cual el músculo ya no está contrayendo bien si si yo tengo problemas en mi flexión de codo sólo con colocar en flexión de codo aquí si ya que tengo tensión si ya que tengo molestias eso es que aquí hay algo mal no entonces intentar lo mismo ocurre aquí intentar identificar o analizar si sólo en la posición ya es una posición incómoda y si es una posición incómoda ya os está dando pistas y también es importante evaluar si el problema viene de un lado viene de otro o viene de los dos lados entonces estáis viendo que es bastante más complejo de lo que parece pero bueno yo os animo a que lo intentéis que lo trabajéis que trabajéis los dos cuatro ejercicios que voy a poner que intentéis ver de dónde puede venir el problema porque lo que sí está claro es que esto hay que solucionarlo porque lo que no podemos hacer es ir corriendo aquí o ir corriendo ahí y corriendo sentados o laleados eso a medio y largo plazo los problemas son bastante grandes son bastante grandes y no necesariamente sólo esta zona sino otras zonas entonces animo a por ello y una vez más bueno correr no simplemente consiste en correr intentar también invertir tiempo en no sólo correr sino en un trabajo adecuado para que os permita correr mejor muchas gracias si os agradecería que si os ha gustado el vídeo os suscribáis al canal o me deis al like en el vídeo muchísimas gracias 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 gracias